A partir de ahora queda habilitado ya la inscripción en el Progresar. Hasta el 31 de agosto, habilitado para todas las líneas, esto incluye primaria, secundaria, terciario, universitario, van a poder ingresar a través de la página de Progresar a la inscripción vía virtual. Bueno, en la primera etapa pudieron hacerlo por ANSES, hoy la inscripción va a ser virtual. Obviamente que por ahí la consulta al ANSES siempre está, pero la inscripción en esta parte del programa va a ser vía virtual. Bueno, esto es importante que se agregaron en el mes de enero y febrero, los adolescentes, los jóvenes de 17, 18 años, 16, 17 años, perdón, van a poder ingresar también a esta inscripción. Lo que está habilitado es para todas las modalidades, o sea, 16, 17 años, y ahí universidad y terceros también van a hacer la inscripción, todo a través de la página. Lo importante es porque primero que esta herramienta le permite poder asistir a la escuela, poder comprar útiles escolares, o que le sirva para el día a día, para la fotocopia, y que se abra la inscripción a mitad de año, y en un año difícil, por supuesto, es importante para que puedan retomar sus estudios o continuar quienes lo estén haciendo y el Estado ayudando a la terminalidad educativa.